Hola a todos. Desde España, el Corvo Cali se quiere sumar a esta estupenda iniciativa del Festival Internacional de Coros Costa Rica por la Paz en su edición virtual, dadas las circunstancias. Os enviamos un vídeo que hemos grabado recientemente para celebrar nuestro décimo aniversario y que formaba parte del repertorio de un concierto que íbamos a dar y que no hemos podido por las circunstancias que todos vivimos. Esperamos que os guste mucho. Aprovechamos para daros ánimos y mandar un fuerte saludo a toda la familia al coral de todo el mundo. Gracias. Gracias. Cada noche oré No sé si alguien me escuchó En el alma una canción que nunca entendí No hay miedo en mi interior Aunque haya tanto que temer Moverás montañas porque en ti está el poder No hay miedo en mi interior El tiempo lograrás, podrás si quieres ver. A los tiempos son, y la audiencia ayuda ya. La esperanza puede vivir con el pánjaro y maravilloso. Más hoy yo sigo a ti, creciendo en gozo y en amor. O la fe y la devoción, que nunca yo naciré. A la mirada soy, si quieres ver. 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 Gracias.